Tanto Tú siempre has sido mi inquietud Pero sobre todas las cosas Me has dado una paz que no puedo explicar Me has dado tanto, me has dado tanto Me has dado el aire que respiro Tu gracia me ha sostenido Me has dado tanto, me has dado tanto Me has dado mucho más de lo que yo merezco Tanto Me has dado tanto que por mi familia quiero agradecer Por el amor de mi vida, niña de mis ojos, compañera fiel Pero sobre todas las cosas El placer de tenerlos aquí Tanto Quiero decirte que lo que me has dado vale mucho más De lo que el oro y que el dinero puede comprar Vale más que todas las cosas Vale más que todas las cosas Tu gracia me ha sostenido Me has dado tanto, me has dado tanto Me has dado mucho más de lo que yo merezco Tu gracia Tu gracia es un regalo que yo no merezco Es por eso que canto que me has dado tanto Tanto, tanto amor que me he estado Tanto, tanto amor que me he estado Me he estado tanto Me he dado cuenta que lo que me das vale mucho más De lo que te puedo pedir Me has dado tanto Me he dado tanto Me he dado tanto Me he dado tanto Eu e yo Te amo